Hola Elias, partidas hoy arrancó complicado, me iban perdiendo, pero lo dio un vuelto, ¿cuáles fueron las claves? Me parece que la clave fue salir el segundo tiempo con otra mentalidad, salir como que teníamos que ganarlo y bueno, así fue. Bueno, ¿cuánto nos da el gol? ¿Qué fue clave? Sí, fue un pase, no sé si venía a mí el pase, pero bueno, anticipé y me le doy y le pegué, por suerte. La verdad que ganar de esta manera, encima con que se le da el gol a Ezequiel, a Franco, llegar bien a la semi, era fundamental, ¿no? Quiero decir, muy importante, que se convierta en ello, también es bueno, así que ahora trabajar en la semana, que se viene el partido durísimo. ¿Un mensaje para la gente de Atlético? Bueno, que muchas gracias por venir todo el año, que me estuvo acompañando y que quede tranquilo que vamos a dejar todo el fin de semana. Felicitaciones y fuiste la figura del partido. Bueno, muchas gracias.